qué tal amigos bienvenidos de nuevo un día más al canal vamos a presentar un vídeo corto de una práctica que tenemos que tener habitualmente en el taller que consiste en limpiar perfectamente los cubos de rueda donde asientan los discos de freno con objeto de evitar posibles vibraciones debido a la acumulación de óxido y suciedad espero que os guste el vídeo nos vemos en el próximo chao